Hola, buenas noches, ¿qué tal todos? Espero que muy bien. Bueno, hay mucha gente que me ha dicho por qué yo en mi canal no estoy hablando de lo que está pasando ahora. A ver, no es que no quiera hablar, yo quizá quiero hablar de otra forma, quizá más cara al futuro. Porque considero que hay canales muy buenos donde están dando muy buena información al día, además, de lo que realmente está pasando. Yo os voy a nombrar los canales que considero más buenos, luego eso ya vosotros, pues si queréis, los visitáis. Nostratv, Increados, Divulgación Total, El Arconte, Rafa Pahl, Juan de la Familia Lancamp, Yribe Rimbel35, Yzana. Para mí, en la caja de Pandora, para mí son los mejores canales, los más fiables, los que están hablando, digamos, de la verdad, de lo que está pasando. En la caja de Pandora ya lleva muchos años y habla más a nivel espiritual, pero muy real todo lo que hablan, con todos los componentes que ellos siempre presentan en su canal. O sea, que por canales, tenéis un montón de canales donde dan información buenísima. Entonces yo quiero hablar más de otro tipo de cosas. Sobre todo, más que nada, porque es necesario que sepáis que la humanidad vive con la conciencia dormida. La mayoría de las gentes trabajan soñando. Andan por las calles soñando, viven y mueren soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Y necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. Estamos precisamente en ese momento del despertar de la conciencia. Si no somos conscientes de lo que realmente está pasando, yo creo que es el momento de preguntarnos qué está pasando. ¿Por qué todo el mundo está confinado en su casa? Esto jamás había ocurrido en la vida, jamás. Quizás sea el momento de que cada uno consigo mismo medite. Y salga de estar dormido. Salga de tanta televisión. Que la televisión lo único que hace es atontarnos. Cuando en el fondo, la televisión lo único que hace es venderte, programarte. Te siguen programando. Y jamás vas a ver la realidad. Hoy en día hay cantidad de información buenísima. En los canales que os he dicho. O en otros sitios. Si nos gustan esos canales, hay otros sitios. Pero despertar. En vez de ver tanta televisión y televisión y horas sentados en la televisión. Venga ya a comer, sin hacer ejercicios, sin moverse, sin cuidarse. Es el momento de que preguntemos. ¿Por qué todo esto? Y despertemos. Si recordamos la rueda astrológica, para efecto de las eras, va de atrás hacia delante. Entonces se entiende que venimos de una época de Piscis, en donde el avatar estaba representado por un gran maestro. Que se dominó como el pescador de hombres. Y que a la fecha se le reconoce con el símbolo del pez. Esta época está llegando a su fin, junto con todas las características del signo Piscis. Invitando a la compasión, el perdón, las características nobles de este signo astrológico. Derogando a la ley del talión que estableció la era de Aries. Estamos encaminándonos a una nueva época, que es la de Acuario. Signo que se distingue por la búsqueda del conocimiento. El ahondar en aquello que ha sido ocultado o vetado para la humanidad. Seguramente que en esta nueva era, tendremos un avatar también. En el momento que esté preparado el planeta. Y que el planeta, con los humanos, hayan evolucionado. Nuevas enseñanzas y más conocimiento para la evolución de la humanidad. No se derogan de las antiguas enseñanzas, pero se suman nuevas. Quien esté listo para oír, que oiga. Y quien esté listo para aprender, que aprenda. Es el momento de desarrollar el potencial que viene con nosotros para expandir la conciencia en la humanidad. Y ahí hay quien le llama al despertar espiritual. El despertar de los dones. Nosotros tenemos muchos dones que los tenemos dormidos. Que no los hemos despertado. Pero en realidad, en la búsqueda del conocimiento de la verdad. Descubrir todo lo que nos ha sido en errado. Que siempre ha existido y nos han ocultado. Mucha verdad está empezando a salir ahora. Y hay muchísima más que va a salir. Porque es la hora que se descubra toda la verdad. De aquí a un año, se va a descubrir toda la verdad. De cómo nos han estado engañando, mintiendo a la humanidad, ocultándonos cosas. Y diciéndonos mentiras. Y todo empezó desde Adán y Eva. Grandes avances se harán en la investigación para el bien común. Son parte de esta nueva era. La medicina tendrá grandes avances. Y será otro tipo de medicina. Medicina fotónica a través de la luz. Y la energía. Y habrá grandes desafíos. De quien lo quiera presentar y los que no. La parte oscura, como siempre. La tecnología fluirá muchísimo más. Para acceder mucho más fácil a la información y al conocimiento. Y hacer un buen uso de ello. Donde el dinero ya no nos preocupará. El dinero lo vamos a ver de otra forma, desde esta perspectiva. Porque llegará un momento que es que no nos faltará. No nos va a faltar el dinero. Para lo que realmente necesitamos. Porque hay un desorden económico. Unos super multimillonarios. Nosotros pasando hambre. No, no. Que haya una igualdad para todo el mundo. Para todo el mundo. El planeta tiene vida. Y la evolución sigue su ritmo lento, pero avanzando fuerte y firme. Llega el momento del despertar. Habrá conexión con otras razas evolucionadas. Donde viviremos en común armonía. Y todo esto ocurrirá poco a poco. Las cosas serán muy diferentes. Porque se realizará una renovación. Donde daremos un salto evolutivo en nuestra conciencia. Aumentará nuestra calidad de vida. Y por lo tanto, viviremos muchos, muchos más años. Se encontrará cantidad de curas para enfermedades terminales. Y no vamos a depender del petróleo. Sino de energía totalmente libre y limpia. En este sentido, la era de acuario. Traerá cambios fundamentales y positivos en el estilo de vida. De las próximas generaciones. La purificación del planeta tan maltratado a través de contaminaciones de todo tipo. Aunque lamentablemente, ese proceso de purificación. Traerá la presencia de movimientos sísmicos y desastres naturales. Que ya están ocurriendo. O sea. A partir del año 2021, las personas ya no estarán tan centradas en lo material. Sino el espiritual y la sabiduría. Viene una época dorada para las artes, la filosofía, la astrología, la innovación. Los terapeutas y sabios. Asimismo, se producirá un gran giro en el campo de las humanidades, la tecnología y las ciencias. La era de acuario se llevará a todas las estructuras viejas y difunciones de la era de Piscis. Los comportamientos egoístos. El ocultismo. El ponernos trabas en el camino para poder avanzar. Todo eso se irá. Debemos estar atentos a todos los cambios que debemos hacer en nosotros mismos. Para definitivamente despertar. Y descubrir quiénes somos. Hacia dónde vamos. Y cuál es nuestra misión de vida. ¿Cómo prepararnos para la era de acuario? Lo primero que debemos hacer es hacernos cargos de nosotros mismos. Ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Y es la forma de hacernos conscientes de que somos seres que primeramente debemos cuidar de nosotros. Para luego estar en condiciones de ayudar a los demás. Es recomendable considerar dos puntos de vista. La vida material y la espiritual. Porque si bien no debemos centrarnos en lo material. Sí debemos asegurarnos de tener una vida digna. Con todo lo necesario para vivir. Adecuadamente. Sin excesos de ningún tipo. Para que la vida espiritual pueda desarrollarse también adecuadamente. Y dar sus correspondientes frutos. Debemos deshacernos de los viejos paradigmas. De la era de Pictis. Y adoptar los cambios necesarios en nuestro estilo de vida. Lo cual nos ayudará a hacernos conscientes. Del cuidado que le debemos dar al vehículo que es nuestro cuerpo. En esta era toca cultivar primero nuestra relación con nosotros mismos. Reconocer nuestro espíritu y desarrollar nuestra intuición. La cual nos guiará en el camino. Toca liberarnos de las ataduras del pasado. Y ser cada uno de nosotros los únicos creadores de nuestro futuro. Nosotros somos creadores. No lo olvidéis. En resumen. Para podernos adaptarnos a todos los cambios energéticos que están ocurriendo en la nueva era. Debemos desarrollar nuestro sistema sensorial humano. Que consiste en establecer una relación consciente con nuestra propia energía. Algunas formas de cultivar nuestro sistema sensorial es concentrarnos conscientemente con nuestra respiración. Fortalecer nuestro sistema nerviosa. Activar nuestro sistema grandular. Equilibrar nuestra energía emocional y canalizar nuestra energía mental hacia la conciencia intuitiva. De esta forma conectaremos con nuestro verdadero ser. experimentando una gran satisfacción dentro de nosotros mismos sin necesidad que alguien externo nos valide o nos valore, perdón, para sentirnos auténticos. Nos tenemos primero que valorar nosotros mismos. No nos tiene que valorar nadie. La gente será abierta, directa, sencilla. Y su belleza será interna, no externa. Nuestra presencia será nuestra pureza. La mente de la mente de la futura persona de la era de acuario cambiará tanto en sensibilidad como en cualidad. Necesitamos la capacidad para dirigir nuestro cerebro, mente y estados de conciencia a través de los filtros de la intuición, la sabiduría y la mente positiva. Las emociones se contagian. El ejemplo más extremo son las estampidas humanas. Cuando de repente estás en una procesión y unas personas gritan y todas salen corriendo. Se desata el pánico y se formó una estampida. Hay gente que además las pueden matar pisoteándolas. Incluso a veces las consecuencias pueden llegar a ser muy desagradables. Por eso es muy importante fortalecer el sistema inmune emocional diariamente. En estados sobre todo positivos de conciencia, quitándonos los miedos, los miedos nos bajan el sistema inmune. Comprobamos diariamente como los estados emocionales se contagian. Y lo debemos a las neuronas espejo, que imitan y se apropian de las emociones ajenas. Por eso el grupo incide tanto sobre el individuo. Y por eso nuestra mejor defensa es tener un sistema inmune emocionalmente en buen estado. Hablar con nuestras células diariamente y contagiarlas de alegría y de luz. Nuestras células transmiten luz. Y cuantas más luz tengamos en nuestro cuerpo, mejor estaremos. Muchísimo mejor. Algunos son tan impermeables al estado de ánimo del grupo. Y pueden permanecer más o menos inmutables frente a éste. La capacidad de resistir a estas influencias depende del estado de nuestro sistema inmune emocional. Y si es fuerte, hay mayor independencia. Y si es débil, nos contagiamos más fácilmente. ¿Cómo fortalecer este sistema entonces? Estas son unas claves para lograrlo. Está bien que nos dejemos contagiar de alegría, optimismo, ajeno. Hasta reírnos solos, sin tener nada de por qué reírnos. Lo que no es muy aconsejable es permitir que se nos pegue el estrés, el aburrimiento o el pesimismo. O los pensamientos que nos mandan otro energéticamente de odio y de cosas malas. Apartarse de todas esas emociones, de todas esas cosas, de todas esas personas. Desafortunadamente, algunas emociones negativas, como la angustia, se contagian más fácilmente que las positivas. Una manera de fortalecer el sistema inmune emocional es impedir que nos dejemos llevar por el estado de ánimo de los demás. Es comenzar por nosotros mismos. Y pensar que emociones son las que priman en nuestro día a día. Y escribirlas en un cartel y todos los días, al levantarlos, nombrarlas. ¿Cuáles son las emociones que contagiamos a los demás? La alegría, la risa, la positividad, el resto, dejarlo a par. Lo más aconsejable es comenzar por ejercer mayor control sobre nuestras emociones. Nada mejor que esto es inducirnos a nosotros mismos hacia estados de ánimo positivos. Y nombrarlos repetitivamente. La palabra tiene mucho poder. Y pensarlo, pero según lo estáis pensándolo, crearlo, visualizarlo. Mantenernos de buen humor nos hace fuertes. Una técnica válida es la de exagerar un poco en todo. Sonreír aún sin tener ganas de hacerlo. Dar las gracias al universo y a la vida por todo. Aunque ese todo sea solo pequeñas cosas que hay en nuestro día a día. Ser especialmente amable con quienes no solemos serlo. Esto fortalece nuestro sistema inmune emocional. Evitar la crítica y la lucha por el poder. Nada envenena más las emociones que ubicarse en el plan de criticar a los demás y cotidiar. Ese ejercicio es muy negativo. Hoy lo promovemos y mañana somos víctimas de él. No propiciemos ambientes pesados y negativos. Las luchas por pequeños poderes también desgastan mucho. Y querer siempre quedar por encima. No siempre tenemos la razón. Unas veces sí y otras no. Y nuestro ego o nuestro orgullo no nos deja verlo. Entonces ser un poco más condescendientes. En esa lucha de poder de yo quedar por encima. O yo sé más que nadie. No hay aquí nadie más que nadie. Todos somos más o menos igual. Y unos aprendemos de otros. Estar por encima de los demás no tiene ningún mérito. Siempre estamos encima unos y debajo de otros. Es inevitable. En cambio, esas peleas por imponernos o evitar que se nos impongan, derrochamos vitalidad y energía tonta. Y solo conseguimos envolvernos en una atmósfera tensa y negativa. La mejor manera de fortalecer nuestro sistema inmune emocional es convirtiéndonos en promotores de emociones positivas. Estados de ánimos alentadores. Para lograr esto, lo más aconsejable es enfocarnos en todos los aspectos buenos de nosotros mismos. De nuestra personalidad, de nuestras acciones. Sin darnos cuenta, los de los demás también corresponderán con nuestra buena actitud. Asimismo, de manera imperceptible y sin proponerlo siquiera. Vamos a empezar a ver mejor a los demás. Yo uso una técnica que me funciona desde que decidí cambiar e intento sacar a donde la persona que menos me guste lo más positivo de esa persona. Porque todas las personas tienen algo bueno y algo malo. En cada ser tenemos la luz y la oscuridad. Ahí está el trabajar el escribir. Y es una técnica que rara vez me falla. Implica simplemente enfocarnos en lo mejor, en lo bueno. Esto siempre trae grandes beneficios. Aprender a comunicar los sentimientos negativos. Es inevitable que de cuando en cuando nos asalten una de esas emociones pesadas y negativas que nos afectan y afectan a los demás cuando las propagamos. Estrés, depresión, ira, rencor o cualquiera de esos sentimientos nada positivos que están en el amplio abanico de nuestra mente. En primer lugar lo recomendable en estos casos es intentar reducir la intensidad de esa emoción. Tomarse 5 minutos para respirar profundamente es una buena idea. Esto nos oxigena y contribuye a equilibrar nuestro organismo. Como consecuencia de ello también se estabilizan nuestras emociones. Luego pensar detenidamente cuál es la mejor manera de expresar lo que sentimos de la forma más constructiva posible. Todas estas técnicas no tienen otro propósito que el de fortalecer nuestro sistema inmune emocional. Si nos convertimos en luz recibiremos luz de los demás. Nunca debemos olvidar que lo que hacemos por los otros lo hacemos también por nosotros mismos. espero que hayáis comprendido lo que he querido transmitir con todo esto. Sobre todo el trabajar en positivo con uno mismo y en estos momentos es importantísimo el quitarnos el miedo en quitarnos la angustia y el tomar el camino correcto. Estamos en el momento del despertar del despertar del planeta de despertar el ser humano de ver la verdad que nos han estado ocultando y de ver a dónde vamos y vamos a un mundo planetario en conjunto a un mundo mejor porque con nosotros no van a poder ya hemos ganado no lo olvidéis y vamos a seguir adelante día tres días luchando por nosotros por nuestro planeta y por nuestros derechos como humanos que somos viene un mundo mejor creerlo y crearlo solo tenéis que hacer eso creerlo y crearlo esa es la magia muchas gracias por visitar mi canal si os ha gustado suscribiros a él darme un like y un abrazo nos vemos pronto